Hola a todos y bienvenidos a otra guía en el canal, hoy les voy a mostrar dónde pueden farmear fertilizante y concreto de una forma más sencilla, si el vídeo es de su utilidad no olviden suscribirse y darle like, eso me ayuda un montón, también pueden visitarme en mis redes sociales, sin más comencemos. Muy bien, al primer sitio que vamos a dirigirnos es hacia la hacienda Wixson, y así como nos deja el viaje rápido nos vamos a dirigir a esa casita que vemos hacia el fondo y sin que nos vean los enemigos vamos a encontrar aquí tirada esta carretilla las bolsas de fertilizante, vamos a tomarlas y ahorita vemos cuántas recolectamos. Muy bien, aquí vamos a encontrar 13 bolsas de fertilizante, ahora vamos a dirigirnos al siguiente sitio. Muy bien, ahora el siguiente sitio es Flatwoods, nosotros así como nos deja el viaje rápido vamos a seguir todo este camino. y justo antes de llegar a esa estación de Red Rocket aquí está nos vamos a encontrar con este jardín comunitario y en esta casita como la ven vamos a encontrar fertilizante uno, dos, tres y acá afuera vamos a encontrar un cuarto ahora sí, vamos al siguiente sitio el siguiente sitio al cual vamos a visitar será la ciudad del pantano abandonada y aquí nos vamos a meter exactamente en este edificio que de hecho se encuentra atrás del taller que se puede reclamar y nos vamos a meter por este huequito y vamos a comenzar a encontrar sacos de cemento aquí arriba debe haber otro sí, aquí pero vamos buscando aquí ya son ahora justo justo aquí justo aquí nos vamos a subir vamos a salir y subimos las escaleras también vamos a subir por acá y vamos a entrar en por este agujerito y vamos a encontrar más sacos de fertilidad otro creo que aquí ya son y vamos a revisar cuántos encontramos aquí encontramos 13 sacos de cemento y 8 bolsas de fertilizante vamos al siguiente sitio muy bien por último nos vamos a dirigir al cementerio del condado de Canagua y así como nos deja el viaje rápido nos vamos a ir todo el exterior del cementerio todo el exterior creo que nos viene todo el exterior y vamos a entrar por acá y hay una casita antes de llegar a esa como iglesia que tienen los sectarios y en esta carretilla vamos a encontrar 2 de fertilizante y aquí vamos a encontrar 5 sacos de cemento y otro de fertilizante en la caja de información les voy a dejar cuánto tenemos ya con esta ruta de fertilizante y de cemento espero que les haya servido el video les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales así que sin más nos vemos después hasta luego